...que están llegando mañana y tarde. Además, el sanejo está a festar. ¡Ay, que viene Pati! ¡Noé! ¡Andrea! ¡Noé! ¡Andrea! ¡Noé! 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 ...carterán ya los participantes de la categoría carece femenino. 2.900 metros. Se van a dar dos cuentas al recurrido para la categoría carece femenino con la que se abre la 31 edición del trofeo coláutico Carrillo de Trost Campeonato de Asturias de Llamas de 2010. ¡Sí! ...que los participantes nos trazan a los patros. La obligatoriedad de pasar por Cámara de Llamadas. ¡Eso es, Carla! ¡Nosé! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lau! ¡Nosé! ¡Nosé! ¡Cállala! ...por Cámaras de Llamadas. ¿Cuál baño? 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 ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! Están al llegar. Venga, Alba. Venga, Alba. Va, Lucía, ánimo. Venga, las tienes ahí. Venga, Lucía, ánimo. Venga, va. No muera ahí abajo. Y el problema tiene, no se lleva. Venga, salga aquí para adelante. Venga, va, va, va. Venga, soy el ánimo. Venga, vamos. Venga, las tienes auxilios, ánimo. Venga, va. Venga, salga ahí. Venga, salga ahí. Venga, que solo te queda esta. Venga, Jaray. Venga. Venga, Belén, ánimo, va. Venga, Velén, ánimo, va. Venga, va. Venga, va. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Venga, 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 va, va. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! agua por ahí abajo ¿qué problema tienes ahí abajo? ¿eh? ¿qué problema tienes ahí abajo? ¿eh? vas caminando para allá el agua no, va afuera no, va afuera no, va al llegar no, va al llegar no, va al llegar no, va afuera ahí abajo ¿qué problema tienes ahí abajo? ¿eh? ¿qué problema tienes ahí abajo? ¿eh? vas caminando para allá el agua la baja, lo tuyo oye, la mierda la mierda ¡Viva María! 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 ¡Venga! 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 Gracias.